¿Cabby? Bueno, Flavita, Chubia Uno, dos, tres, cuatro Volviendo de casa me encuentro hoy Vengo sosteniendo este problemón Y tu recuerdo me persigo Siempre me persigo, es un locurón Y me rebalza la situación Ya no estás conmigo, ya no estoy con vos Ni una esperanza sobrevivió A esto me lo he entendido con mi gran amor Yo pido que vuelvas Yo pido que vuelvas a mí por favor No te imaginas No te imaginas que sufro de amor No me sorprende Tú nunca comprendes a mi corazón Yo pido que vuelvas Este cielo es sordo de corazón Como a tu olvido esto es un bajón Pide que vuelva mi hermosa flor Que vuelva tu aroma cuando estoy con vos Es un delito que tremendo No me falten amigos ni ahí por favor Ya no me encuentro con tu pasión Por ese malentendido con mi gran amor Yo pido que vuelvas Yo pido que vuelvas a mí por favor No te imaginas No te imaginas que sufro de amor No me sorprende Tú nunca comprendes a mi corazón Yo pido que vuelvas No te imaginas que sufro de amor Yo pido que vuelvas, yo pido que vuelvas a mí por favor No te imaginas, no te imaginas que sufro de amor No me sorprende, tú nunca comprendes a mi corazón Yo pido que vuelvas Pido que vuelvas, pido que vuelvas, pido que vuelvas 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 A ti por favor A ti por favor Bueno, nosotros somos los Touch con Negra Marta Rodríguez, vamos a explicar el tema pido que vuelva, que está en la tonalidad de Do menor y arranca en Fa menor. Y después pasa Fa y Do menor, Fa menor, la segunda estrofa, dos acordes y el estribillo tiene La bemol mayor, Fa menor, Sol mayor y Do menor y así. Esos cuatro y en la última vuelta hace La bemol, el Fa lo hace mayor y Sol mayor, eso es todo el tema y en la parte del solo tiene Fa7, Mi bemol, Mi bemol 7 también, pasa Si bemol menor primero, otra vez Fa7, Mi bemol 7, Fa7, Mi bemol 7 y vuelve el tema y así se repite esta armonía para siempre, en tu corazón. Bueno, pido que vuelva surge de una relación amorosa de unos amigos que muy cercanos están pasando por muchos problemas y decidimos hacer la crónica de ese amor. No somos nosotros, son otros amores. Un amigo, le pasó un amigo. Le pasó un amigo de verdad. Buenísimo. 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 Gracias por ver el video.